Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a preparar un delicioso pan multigrano en la panificadora. Créanme que esta es la mejor receta de pan multigrano en panificadora que podrán encontrar. Queda muy esponjoso y con un gran sabor. Vamos a comenzar con los ingredientes. Para preparar el pan multigrano de libra y media necesitas 1 taza y 2 cucharadas de agua 30 gramos de mantequilla a temperatura ambiente 1 y media cucharadita de sal 1 y media cucharadas de miel de abeja 1 cucharada de yogur natural 1 tercio de taza de semillas de girasol 1 tercio de taza de semillas de calabaza 1 tercio de taza de avena integral 1 cucharada de ajonjolí 1 cucharada de linaza 1 cucharada de chía 2 tazas de harina 1 y media cucharada de levadura en polvo Recuerda que la lista completa de ingredientes también está en la descripción de este video. Ahí también te dejo la lista de ingredientes para preparar este mismo pan, pero de 2 libras. Al preparar un pan en la panificadora recuerda que es muy importante que pongamos los ingredientes exactamente como están en la lista, en ese orden. La mantequilla y el agua deben estar a temperatura ambiente. Aprovecho este momento mientras sigues como coloco los ingredientes en el molde de la panificadora. Para invitarte a que te suscribas a mi canal, a que le des like a este video y hagas clic en la campanita para que recibas las notificaciones. Una vez que hemos terminado de poner todos los ingredientes, encendemos la panificadora y la programaremos. Presionaremos la opción pan blanco, libra y media y especialmente el pan multigrano me gusta prepararlo con corteza oscura. Luego simplemente haremos clic en comenzar. La panificadora emitirá dos alertas. La primera la ignoraremos, la segunda es para retirar la pala. Simplemente pausamos la panificadora, ponemos un poco de harina en nuestras manos y la retiramos. Cerraremos la panificadora y quitamos la pausa. A partir de este momento no puedes abrir la panificadora por ningún motivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!